No se puede comparar a nada. Así el doctor Francisco Medrado describió la sensación después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19. ¿Y cómo se siente cuando ya han pasado cinco días? Fue un día que sentí un poco de dolor en el brazo, únicamente no tuve fiebre, no tuve tos. Esto es consistente con los reportes de otros vacunados, lo cual es un gran alivio, pues no dejó de sentir algo de ansiedad. Es algo que aún se está estudiando, de emergencia ha sido probado por parte del gobierno. Pero siendo parte del equipo de medicina interna de la Universidad de California en San Francisco, atendiendo a cientos de pacientes con COVID. No dudé, tomé la vacuna. Hasta el momento unas 4 mil personas en el Departamento de Salud de San Francisco la han recibido y ya empezó la distribución, acerca de mil asilos de ancianos en todo el estado. Y hasta el momento la vacuna sí parece ser ese gran rayo de esperanza. Hoy el director del Departamento de Salud de San Francisco, el doctor Colfax, me confirmó que hasta el momento no han recibido ningún reporte de reacciones severas ante la vacuna. Al contrario, el beneficio de recibir la vacuna ha sido mucho mayor y me siento muy bien por el momento. Según el plan del estado, en el verano del 2021, todos en California tendrán acceso a ella. Fue un día de celebración, fue un día muy especial aquí en nuestra casa y me hizo sentir con más confianza, más tranquilidad, estar cerca, sobre todo, de mi hijo pequeño. A pesar de esto, él no baja la guardia y continúa los protocolos de higiene y seguridad acostumbrados, mientras que le pide a la gente informarse apropiadamente sobre este tema desde ya. No confiar en lo que dicen las redes sociales no es una buena, fuerte información. Y estar bien informado significa hablar con su médico. Y por supuesto, seguir usando la mascarilla, mantener la distancia y no reunirse con gente fuera de los que viven bajo su mismo techo, sobre todo, en lo que resta de la época festiva. No hay que bajar la guardia, se va a ver la luz al final del túnel. Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.